Un geselino que juega en camarones y que está en los pumitas. Bueno, felicitaciones Lucas, contanos un poco cómo recibiste esta buena noticia. Muchas gracias primero y nada, fue inesperado porque estaba entrando al colegio y el entrenador del CIAR de Madre Plata me mandó un mensaje, me quiere llamar. Cobrá las notas, te dicen atrás, te aplaudan los compañeros, muy bueno, muy bueno. Y nada, le digo, bueno, llamame un rato que estoy entrando y cuando me llama salí del salón de una, sin preguntar nada y me hice esta increíble noticia y no sabía cómo reaccionar, no me la creía. ¿Y tu familia, qué fue lo que dijo cuando se lo comunicaste? Nada, se puso re contenta, re brujosa por los años que me apoyaron, que me siguieron y estaban muy alegres. Para los que no son entendidos en el rugby, ¿qué significa esto, estar en los pumitas? Un sueño, la verdad que es un sueño, porque todo el jugador de rey quiere jullar ahí y que se me dé a mí, la verdad es un sueño. ¿En qué posición jugás? De win. En otra posición, pero de alguna u otra manera estás siguiendo los pasos de una vuelta de Tachaparro, el pilar que salió de Camarones, que hizo su recorrido por otros clubes y que llegó a la selección argentina. Claro, exactamente. ¿Cuál es tu fuerte como win? Sos rápido, tenés buenas destrezas, contame un poquito cómo es tu característica. Yo creo que la potencia y después del arranque, la velocidad. El arranque me cuesta acelerar, pero una vez que tomo velocidad, soy rápido. ¿Referentes en el puesto? Y Vofelin, que ahora he estado jugando de fullback, pero es un referente para mí. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Cuándo tenés que ir a la Unión Argentina de Rugby? ¿En dónde van a ser el campamento? En la próxima concentración es en febrero y todavía no dijeron de eso. Nos van a tener que avisar más adelante. ¿Cuánto tiempo duran las concentraciones? Y esta que pasó duró tres días. ¿Y cómo te sentiste? Muy nervioso y contento. Contento por la experiencia que estaba viviendo. Yo no caía donde estaba, no estaba viviendo con las personas que estaban ahí en la misma situación que yo. ¿Te querés dedicar a esto? ¿Vas a seguir metiéndole pilas? ¿O también vas a seguir estudiando en simultáneo cuando te toca terminar el colegio? No, mi idea es vivir de raque. Seguir hasta que no me dé más. Pero también voy a estudiar en el que viene. ¿Qué vas a estudiar? Fue el salario de educación física. Muy bien. No eres de física, no te puede ir mal. ¿Por qué dejés él a Pinamar? ¿Cómo fue la escala? Porque con un compañero que también somos de Hesel, como queríamos subir la vara y como que venimos que Camarones está creciendo como club, como personas y como equipo, decidimos venir para acá. ¿Cambió algo allá en Hesel? ¿Te reconoce la gente? ¿Saben que sos el preseleccionado? Sí, sí. Cuando se enteraron me llenaron el saludo, los diarios subieron, la noticia, de todos lados me saludaron. Bueno, a meterle pata que esto recién arranca. Muchas gracias. 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 Gracias.